¿Cuál es esta operación que se ha hecho en la coordinación del ITM? Sí, esta es una coordinación entre Policía Nacional y Fiscalía General de la República, una investigación de cuatro meses que conlleva la captura de nueve delincuentes, los cuales vendían sustancias alucinógenas alrededor de este centro educativo del ITM en Robledo. Estas personas eran también estudiantes de ese centro educativo y pues ellos en lugar de estar, digamos que realizando sus actividades de estudio, se dedicaban a vender y a comercializar sustancias de estupefacientes. En este momento fueron nueve capturas las que se realizaron el día de ayer en coordinación con Fiscalía mediante allanamientos en toda la ciudad de Medellín. Tenemos ya que están dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.